Y de la orilla traba, del agua cura mundial y acorrentada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio, que estonda el suelo, remonta el huevo y el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, su alcanza y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, la turbulenta, la sierra oscura, quizás el rino en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes no nos abandone. Llenos a las finales, déjanos tus dones. No pienses que no ganiste, es que la pobreza nos pone triste, la salvenida, señor, no piensa más en morir. Algua del río viejo, llévate pronto el de campo lejos, se va aclarando y vanos pescando para mí. Veo mi sombra verde sobre la carne de tu inmureza, y en el mundo del río se despide. Un sueño en el sol a proa, y su ala luna la que agroa, y allí descalzo hecho como más solito. Planeo en las finales, Dime al río he ayer, calma de mis dolores, ¡Ay, Cristo de los pesadores! Dile a mi amada, que estás penada, penándome. Ando ver, que ando pensando en ella, mientras voy bateando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de Andrés, no los abandones, y a los espineles, déjanos tus soles, no pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está creando y vamos pesando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está creando y vamos pesando para vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está creando y vamos pesando para vivir. Todo el álbum va a cruzar un limón El fuego vivo de tu mensaje Enciende el alma de los demás Tu amor entero con los cantores Mas con tu gente de la hermana Te falta poco tu abrochero Para llevarte a tu propia altar Largo el camino del santo hogar Pero no es un pasado de su piedad Unita gaucho vengo a tu camarada Traigo del río esta oración Solitaré otro peregrino Para pedirte la bendición Desde la tierra de las misiones Hasta tus tierras quiero llegar Soy un tardero que amanecer Y traigo retos para cantar El fuego vivo de tu mensaje Enciende el alma de los demás Tu amor entero con los cantores Hoy mando tu gente de la hermana Ya falta poco tu abrochero Para llevarte a tu propia altar Largo el camino del santo hogar Pero no es un día que amanecer Pero no es un lugar que amanecer Y no es un lugar que amanecer Y no es un lugar que amanecer sagrantes, a tu casa voy, déjame besar tu manto, virgen de Itaquí. Profecer soy, y me invadir, lo que en mi oración yo te prometí, mil gracias te doy, virgen de Itaquí. Con el río azul que besa tus pies, después de rezar, yo también diré, con tu bendición, y me traigo a ti. Sí, tengo a la virgen por madre, y ante Dios mi eterno padre, que ella intercede por ti. Por eso les traigo aquí, con mi ruego más ferviente, con el amor de corrientes, y la bebé para mí. Peregrino de la esperanza, peregrino de amor, con el alma y los pies sagrantes, a tu casa voy, déjame besar tu manto, virgen de Itaquí. Profecer soy, y me voy a cumplir, lo que en mi oración yo te prometí, mil gracias te doy, virgen de Itaquí. Como el río azul que besa tus pies, después de rezar, yo también diré, con tu bendición, virgen de Itaquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!